Actualmente, el Canal de Panamá es paso obligado para toda la carga que viene de Europa y tiene como destino el Océano Pacífico y viceversa, la carga que viene de Asia-China, Japón, etc., y quiere llegar al Atlántico. Sin embargo, en el momento hay un gran atasco en el Canal de Panamá por la escasez de lluvias, con lo cual los dos lagos que abastecen el canal y permiten el paso de los buques se encuentran con los niveles más bajos de las últimas décadas. Esta situación ha provocado la regulación del tránsito y un atasco con retrasos de 15 a 20 días en las colas para el paso entre los océanos. La construcción de un sistema ferroviario que una los puertos de Santos en Brasil con el puerto de Hilo en Perú, pasando por Bolivia, permitiría tener un paso alterno rápido y económico entre los océanos Pacífico y Atlántico. Pero no solamente es una mega obra por la construcción de un tren que va a enlazar el Pacífico con el Atlántico, sino por la generación de un entorno de desarrollo económico alrededor de la ruta del tren. En diferentes puntos de la vía se deben generar plataformas logísticas de carga y descarga, mercancías y pasajeros. Estas plataformas logísticas estarán compuestas de zonas francas y parques industriales alrededor del recorrido del tren. Es decir, tanto productores como compradores van a llegar a estas plataformas, y desde estas plataformas se va a transportar esa mercancía a los océanos Pacífico y Atlántico, y de estos al mundo entero, y viceversa, del mundo hacia los océanos, y de estos hacia las plataformas. Entonces, en estas plataformas van a converger tanto productores como compradores de mercancías para que, mutuamente dependientes, se genere todo un sistema de desarrollo en lugares estratégicos a lo largo del territorio de los países que integran el corredor ferroviario. El proyecto ferroviario transoceánico que uniría los puertos de Santos en Brasil e Hilo en Perú tendrá enormes repercusiones en la economía mundial. Este proyecto de 3.800 kilómetros pretende conectar las economías más grandes de Sudamérica con una línea férrea ininterrumpida para pasajeros y carga. Para Brasil, Bolivia y Perú, los beneficios económicos serían enormes y la economía en tiempo y distancia muy significativos. Actualmente, por ejemplo, la soja y el maíz producidos en Mato Grosso, Brasil, deben salir al puerto de Santos y dar la vuelta por el sur del continente para tomar el Pacífico y dirigirse hacia China o Asia, o desde el puerto dirigirse por el Atlántico al Canal de Panamá y pagar un costoso peaje para dirigirse a Asia. La ruta por el nuevo paso ferroviario le ahorra más de 20 días y el 20% del costo del recorrido. Las exportaciones brasileñas entonces, especialmente la soja y el mineral de hierro, podrían enviarse desde el puerto de Santos en trenes directos hacia el puerto de Hilo y luego cargarse en buques con destino a Asia. Esto permitirá un transporte más rápido, barato y ecológico. Del mismo modo, las importaciones y la inversión asiática podrían llegar a Brasil más rápido y con menores costos a través de esta ruta ferroviaria. A nivel mundial, un proyecto de esta magnitud podría tener un impacto profundo en el comercio global, aumentando la conectividad comercial entre América del Sur, África y Asia. Este proyecto servirá como eje o espina dorsal que unifique en su recorrido rutas ferroviarias de distintas regiones, de países como Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, para que de la misma manera tengan salida a los dos océanos, facilitando su inserción en el comercio internacional y en general promoviendo su desarrollo económico. Sin embargo, se necesitarían decenas de miles de millones de dólares en inversión y años de construcción para llevar este proyecto ambicioso a la realidad. Pero si tiene éxito, el ferrocarril transoceánico Brasil-Perú podría transformar el comercio global de una manera aún no vista desde la apertura del Canal de Panamá. Como siempre, gracias por visitarnos y hasta pronto.